Las autoridades dieron a conocer los detalles del plan Marzo para el transporte público. Los servicios van a funcionar al máximo de su capacidad para evitar aglomeraciones y van a continuar sanitizando buses y trenes. Queremos conocer los detalles de este proceso, de este plan, y vamos a tomar contacto, ya la vemos, a la ministra de Transporte, Gloria Hood. ¿Cómo está, ministra? Buenos días. Buenos días, muy bien, muchas gracias. Bien, ¿qué es lo más relevante? ¿Por dónde partimos con este plan Marzo para evitar aglomeraciones? ¿Cómo se va a hacer, ministra, cuando durante incluso el verano y cuando no han estado los niños en clases presenciales, se han visto de todas maneras aglomeraciones? ¿Qué es lo que cambia a partir de marzo? El plan Marzo implica poner a disposición de todos los pasajeros una capacidad ampliada de transporte. Nosotros hemos visto tradicionalmente que en febrero baja mucho el movimiento, eso no ocurrió en este año, así que no hubo una gran disminución. El plan lo que implica tiene dos componentes este año. Siempre hay un componente de transporte, de capacidad de transporte, y ese es el eje del plan, que es reforzar recorridos, es tener la unidad operativa de control de tránsito pendiente de más de 300 puntos de potencial conflicto de congestión, 121 de esos están en la región metropolitana. Todos estos controles, la coordinación con carabineros, la operatividad del transporte público, eso por un lado. Por otro lado, este año se agrega un conjunto de medidas sanitarias, que son indispensables para poder mantener el sistema funcionando, para proteger a los pasajeros, pero también proteger al personal de conducción. Y esas medidas las hemos tenido en marcha desde marzo del año pasado, y han sido muy eficaces. No hemos tenido contagios masivos entre conductores, así que creemos que vamos a seguir aplicándolas tal como es la recomendación internacional. Y debe tener una incidencia... Básicamente el uso obligatorio de la mascarilla. Ajá. Y debe tener una incidencia, además, Ministra, esto de haber aplazado ahora el toque de queda una hora más tarde, ¿no? Porque eso también tiene una incidencia directa para aquellos que estaban corriendo prácticamente al final de la jornada para alcanzar el metro o una micro, eso hablando aquí de la región metropolitana. Sí, eso descomprime la carga en la hora punta de la tarde. Pero aquí tengo que decir también que nosotros todavía, en el sistema, en número de transacciones diarias, estamos un poquito por encima de la mitad de lo que ha sido su máximo. El año 2019, en enero, tuvimos 4,8 millones de transacciones diarias en el sistema, en la región metropolitana. En enero de 2020, 4 millones de transacciones diarias. Y en enero de 2021, 2,3 millones de transacciones. Es decir, ha habido un efecto acá, por ejemplo, de teletrabajo, de turnos, de reconfiguración de las actividades. Así que hay una planificación que tiene un componente también nuevo, que es una capacidad muy inmediata de respuesta y de adaptación del sistema. Vamos a tener toda la capacidad de los buses, de metro y de trenes, dispuesta para los pasajeros. Eso es una primera cosa, que la oferta va a estar en su máximo. Y con eso esperamos dar, entonces, todo el espacio que se necesita para este aumento de demanda. Por otro lado, el aumento de demanda es un poco impredecible, porque hay distintas organizaciones que organizan también distinto a su grupo de trabajo. Es improbable a nuestro juicio que en todos los lugares la totalidad de los empleados entre a trabajar juntos. En general, lo que se está haciendo son rotaciones. Y las personas van dos días presenciales, tres días no. Hay una forma, no solo se han repartido entre horas puntas y otras horas, sino además entre días de la semana. Hay una reconfiguración de las actividades. Así que por eso nosotros hemos optado por dar la mayor capacidad, dimensionar al máximo y después adaptar si es que es necesario, según lo que observemos en la demanda. Pero el supuesto es para la carga máxima. Ministra, el tema del transporte escolar, ¿cómo se va a fiscalizar? Porque ya se entregaban hoy día también unos alineamientos respecto a eso. Y llamaba la atención, por ejemplo, que el aforo no necesariamente fuera uno de los temas que se exigen. No, efectivamente, y en el sector transporte. Así que aún hay protocolos especiales para los gimnasios, para una fábrica, para el restaurante. También hay protocolos para el transporte internacionales, que son los que nosotros hemos adaptado. Y en el caso del transporte escolar, lo que va a haber en los furgones particulares de transporte escolar, tienen primero una sanitización permanente antes de cada viaje. Eso es con desinfectantes, amonio y distintos elementos que son los que se aplican normalmente. Además, una toma de temperatura a todos los niños antes de iniciar el viaje y un registro de los nombres de los niños, de manera que haya trazabilidad en caso de que se genere algún contagio. También hay prohibición de comer en el furgón. Antes era bastante habitual que los niños iban comiéndose una merienda o algún desayuno, parte del desayuno en el furgón. Ahora ya no se puede comer, no se pueden intercambiar juegos o tablet o teléfonos, que era también bastante habitual. Tienen que tener siempre la mascarilla puesta, siempre mirando al frente. Así que además de todas las restricciones que nosotros controlamos, que son de seguridad vial, digamos, de los cinturones de seguridad, la revisión técnica, se agrega este componente sanitario, que es básico. Y aquí tenemos que pedirle también a los apoderados que nos ayuden en estas disciplinas. Son disciplinas nuevas que los niños van a tener que tener en los colegios y después en el transporte y que esperamos que también se implementen en las casas. Las casas, al no usar mascarilla muchas veces, son elementos también ámbitos de riesgo. Así que mantener esta disciplina de control en todos los ámbitos es bien importante y con eso seguramente vamos a poder derrotar la pandemia más rápido. Se sabe además, Ministra, que no se puede fiscalizar todo porque la idea es esa, como fiscalizan cinturón de seguridad y otros temas. Pero necesariamente aquí tiene que haber el ayudante del conductor porque un conductor pendiente de todo eso también es inviable. Cuando hay un transporte escolar, llenar la planilla y en esa planilla aquí yo la estoy mirando y dice para el ayudante en caso de existir. Si no existe, entonces ahí queda también bien a criterio de los niños, en este caso de los apoderados, que formen bien a los niños que van a viajar en los transportes escolar. Posiblemente el proceso de embarque y desembarque sea un poco más lento por esta razón, pero legalmente la obligación de tener un asistente es solamente para niños menores de 5 años. En ese caso tienes que tener un asistente, pero si no es el transportista el que se encarga de toda esta tarea y ya la Asociación de Transporte Escolar ha hecho bastante preparativos, ensayos, justamente para poder adaptarse y hacerlo rápido y poder dar un buen servicio. No nos olvidemos que aquí los transportistas escolares son los mayores interesados en que su sistema funcione bien. Ellos han tenido con la pandemia un golpe muy fuerte desde el año pasado. Además, nosotros flexibilizamos su tarea y les dimos la posibilidad de que hicieran otros tipos de servicios y durante 2020 muchos de ellos estuvieron trasladando personal de salud y además insumos de los hospitales. Así que están bastante familiarizados la mayoría con todos estos protocolos de sanitización, cosa que ayuda mucho también en este caso. ¿Y en caso de una infracción, Ministra, esto se va a medir de la misma manera, por ejemplo, cuando no lleven el cinturón de seguridad u otra norma que se exige al transporte escolar? Son dos ámbitos distintos. La seguridad sanitaria es fiscalizada por el Ministerio de Salud, que es la autoridad sanitaria la que se encarga de ese control y por supuesto que eso puede ocurrir en cualquier momento. La fiscalización de parte del Ministerio de Transporte apunta principalmente a lo que está en nuestro ámbito, que es la ley del tránsito, que es, por ejemplo, la revisión técnica, el tipo de licencia. Aquí invitamos a los apoderados además a ver en la página del Ministerio todos los requisitos que debe cumplir un transporte escolar oficial, en términos de eso, de la licencia del que lo conduce, de las indicaciones de número de asientos, por ejemplo, la disponibilidad de cinturones de seguridad. Ese ámbito es el que controla el Ministerio y naturalmente, ahora que estamos en pandemia, nuestros fiscalizadores han ayudado mucho también en la fiscalización sanitaria, así que va a ser parte de la revisión que hagamos, independientemente de que no tenemos las atribuciones para, por ejemplo, iniciar un sumario sanitario. Pero sí podemos reportar casos si es que es necesario cuando vemos incumplimiento. Bien, Ministra, muchísimas gracias por hablar con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buen día. Nos vemos.